Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo preparar este riquísimo flan de leche condensada y piña, muy fácil, rápido y sin horno. Así que ya les paso los ingredientes y empezamos a hacerlo. Vamos a hacer un caramelo muy simple con 150 gramos de azúcar, 4 cucharadas de agua y una cucharadita de jugo de limón. Y para la mezcla vamos a estar usando 450 gramos de ananá o piña en almíbar, una lata de leche condensada, polvo para preparar un litro de gelatina sabor ananá o piña, este es de 50 gramos y una taza de agua. Vamos a poner en un sartén o en una cacerolita el azúcar junto con el agua y el jugo de limón. Vamos a revolver un poquito y vamos a prender la hornalla a fuego mínimo hasta que se empiece a hacer el caramelo. Ahí el caramelo de a poquito va a ir hirviendo, ustedes no lo van a mover cuando noten que los bordes empiezan a poner un color cafecito claro. Ahí con la cuchara de madera van a dar una vueltita y van a unificar todo el color. Lo van a dejar cocinar un ratito más y ya lo sacan para que no se queme. Ahora les muestro cuándo es ese momento. Bueno y este es el color que queríamos lograr. Ahí no sé si se llega a ver por la cámara pero creo que sí. Sin que se queme, color cafecito claro. Con el caramelo voy a recubrir un molde de móvil inglés en este caso pero pueden usar el que ustedes tengan. La base y un poquitito de las paredes. Por otro lado voy a trocear las rodajas de piña y las voy a poner en el vaso de la licuadora junto con la leche condensada. Y voy a procesar hasta obtener una pasta. Lo siguiente es llevar a hervir la taza de agua y ya con el agua hervida y el fuego apagado vamos a diluir la gelatina. Agregamos el almíbar y vamos a seguir mezclando hasta diluir por completo. Incorporamos la gelatina a la mezcla anterior y volvemos a batir hasta integrar todo. Y esto ya está chicos. Pasé la mezcla al molde con el caramelo que tenía reservado. Así que lo que resta hacer es tapar el molde con papel film y lo vamos a llevar a la heladera hasta que cuaque. Son aproximadamente tres horas. Ya les muestro qué tal queda. Y ya después de tres horas está bien cuajadito, listo para desmoldar. Con la mano limpia miren, lo vamos separando del molde, así, y vamos a desmoldarlo. Y acá quedó desmoldadito, así que para que luzca un poquito mejor le voy a poner unas cerecitas así por arriba para levantarlo un poquito más y ya cortamos una porción para que lo vean por dentro. Bueno chicos, y por acá les comparto una porción para todos ustedes. Ojalá que puedan llegar a ver lo cremoso que está. La verdad que como habrán visto es una receta muy fácil, bien fresca para este clima que se viene acá a Argentina. Así que ojalá que la puedan hacer. Si les gustó este vídeo les agradezco por dejarme un like, por compartirlo y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más vídeos. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!